Viernes 28 de Julio del 2017 Salón Cosmos 2000 Tanger 12 Colonia Romero Rubio, Ciudad de México Llega el 25 aniversario del Sonido Galaxia Gaspar Moreno Directamente desde New York Sonido Galaxia Festejando un aniversario más Si, 25 años de ritmo y sabor Y festejando este gran aniversario Llega el consentido de los sonidos La música de barrios Sonido sonorámico La música de los barrios en México Sonorámico Ahora jóvenes Que vengan todos los envidiosos Que se ponen a criticar Que yo le voy a quemar El caballero mayor Víctor Pérez Amistad Caracas Nada más escuchen el sabor Esa es la cumbia que está caliente El caballero mayor Víctor Pérez Amistad Caracas El festejado desde Nueva York Sonido Galaxia Gaspar Moreno Abrazo Vamos a bailar y dice esa noche Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Galaxia El genio de la salsa Sonido Boricuba, México La participación de Sonido Boricuba, México El genio de la salsa ¿Cómo dice? Entrega de reconocimientos a los clubes de baile Recuerda muy bien Este viernes 28 de julio Salón Cosmos 2000 Tanger, Río, Oceanía, Colonia Romero Rubio Un evento más 25 años de ponerle sabor al caldo Sonido Galaxia 25 aniversario Asiste y no faltes